No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Cielo Cielo Bebida y agua pa' la seca To' el mundo en pastillas, en la discoteca Bebida y agua pa' la seca To' el mundo en pastillas, en la discoteca Desacatado Empatillado Música Rosa pa' la mano y la botella pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Venga mandala hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol Música Música Todo se salió de control Y síguelo Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla En la discoteca Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla En la discoteca En partillao No me importa Lo que de mí se diga Mi gusta es su vida Que yo vivo la mía Que solo es una Disfruta el momento Que el tiempo se acaba Y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando De party to' los días Cielo 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 En la discoteca 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 En la discoteca